Una noche romántica, una noche enamorada. Padre, ¿cuál es tu día favorito? Todos. ¿Todos? Sí, porque yo pienso que todos son regalos de Dios. El lunes se escribe con la L lo mejor de uno. Sí. Martes con M de muchas bendiciones. Miércoles con M de más corazón. Jueves con J de jamás deje de sonreír. Viernes con V, todavía es feliz. Sábado, sos el mejor porque estás viendo Ciudad Enamorada. Y los domingos con la D de disfrutar. Entonces, para mí, todos los días. ¿Tiene usted algún día favorito, hijo? Bueno, mis días favoritos, yo también digo que todos, pero los sábados tienen algo muy especial porque nos reunimos. Me ganó, me ganó. Sí, nos reunimos en familia para disfrutar de Ciudad Enamorada, Telemedellín, y eso me hace muy, pero muy feliz. Me ganó, me ganó. Diga sábado sin sonreír. Sábado, no, es que es imposible. Telemedellín, Ciudad Enamorada. Bueno, me recordaba a Janet, a la inglesista Janet, por su cumpleaños. Vamos a recordar ahora a una artista, gente linda, usted que está ahí en casita, en esa silla mecedora. No en esta silla, porque esta es una silla que yo amo, pero quedó estrechito, pero quedó como con el corazón más pegadito. No, está precisa, así que está hecha perfecta para ti. Para San Alberto Muñoz. Exactamente. Quiero abrazar desde aquí a una voz, a un hombre que está en el cielo ahí. Fue mi amigo aquí en la tierra, una persona maravillosa. Alta, muy alta, pero tenía también ese corazón arriba. Al panameño Basilio. Ah, esto callo mío, Basilio Antonio Fergus Alexander. Ah, pues el Alexander. Sí. Basilio nace en octubre y muere en octubre. Es verdad, es un artista que lo queremos destacar porque nace un 11 de octubre y muere el 13 de octubre, ¿verdad? Se muere en el año 2009. Exactamente. Un artista que nos dejó una huella imborrable. Por eso queremos invitarlo hoy a la pantalla de Telemedellín de Ciudad Enamorada para recordarlo con canciones que van a dejar esa huella imborrable. Gracias, Basilio, por esa herencia musical que nos dejaste a toda la familia. Gracias a todos ustedes en pantalla, fascinados con todo el volumen, en su televisor en Telemedellín, disfrutando de este especial. Lo recordamos como debe de ser, con sus canciones, con su voz, con sus melodías. Aquí en Ciudad Enamorada Telemedellín está Basilio.